Por mayoría de votos de los otros dos compañeros en contra de mi voto, el cual expresaré en la sentencia, en mi voto particular, pues se decidió ese asunto negando el amparo y protección de la justicia federal al municipio de León. Primero, manifestar mi desilusión porque no haya prevalecido la justicia, prevaleció la legalidad, pero no el tema de la justicia, y con esto ratifico mi indeclinable compromiso con la afición y con la ciudadanía, con el municipio, con todos los ciudadanos del municipio de León. Para mí no está bien, yo que soy de León, pues considero que sí repercute sobre todo en la economía, pero más que nada, pues nosotros que somos aficionados, pues ahora tener que estar de aquel lado y desde mi punto de vista, pues se debió llegar a un acuerdo, yo considero. Pues estamos de luto y la justicia está de luto. Esperemos que pronto haya algún arreglo y que le devuelvan a la ciudad lo que le pertenece. Pues creo que la directiva debe ponerse las pilas para pagar algún arrendamiento que seguramente le va a pedir Roberto y creo que no va a haber ningún problema en lo que construimos el nuevo estadio, ¿no? Que se quede con el estadio y nosotros nos vamos a otra plaza, Aguascalientes, acá. Primero está el equipo, el equipo nos lo llevamos y a ver en dónde se juega. Y si no, pues que le paguen al viejo este, al señor este, perdón, pues una renta por el estadio, mientras se hace uno, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!